Rubén, buen día. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, sabemos que están en unas jornadas especiales porque mientras se debate en comisión el proyecto de ley sobre incentivo para los docentes, un incentivo, un plus salarial para premiar la asistencia y demás, hay un rechazo del gremio y una medida concreta de ir a la legislatura y teníamos también la noticia de que iban a ser recibidos por los diputados. ¿Esto es así, Marcelo? Sí, estamos en el plenario de tres comisiones analizando el proyecto y obviamente están en la mesa junto a los diputados los representantes de ATEN y el representante de SADOB, es decir, del sindicato que nuclea a los empleados docentes que trabajan en el ámbito privado en la provincia del Neuquén, con lo cual no solo hicieron uso de la palabra y explicaron lo que piensan acerca del proyecto, sino también están respondiendo en este momento preguntas de diputados. Y esta opinión sindical que ha sido manifestada, más allá de que hayan ido y hablado, ya estaba explicitada en documentos, informes que han vertido sobre esta cuestión, ¿va a ser tomada en cuenta por los diputados, por ustedes? A ver, una vez que terminen de exponer los dirigentes sindicales, también vamos a escuchar a la Asociación de Padres Organizados por la Educación, por lo tanto también debemos considerar esas expresiones y luego se habilitará el debate en el seno de la comisión entre los diputados. Así que vamos a escuchar a todas las partes y luego vamos a partir nuestras apreciaciones también. Claro, ustedes escuchan a todos y eventualmente si alguien considera que algo de lo que se dijo merece ser incorporado, se hace eso, ¿no? Se pone sobre la mesa. Exactamente, por eso es un plenario de comisiones. Hay tres comisiones trabajando en el mismo momento, la de Economía, la de Asuntos Constitucionales, la de Asuntos Laborales, con todos los diputados presentes. Esta iniciativa es considerada, o por lo menos en principio fue considerada de manera positiva por varios diputados, incluido usted, Marcelo, ¿no? Sí, yo creo que hay que trabajar mucho en materia educativa en la provincia del Neuquén porque los resultados no podemos considerarlos como buenos. Entonces, hay muchas cosas para hacer. Esta es una herramienta más de todas las cuestiones que hay que reordenar y cambiar en el sistema educativo neuquino, que ha sido delegado constitucionalmente al Consejo Provincial de Educación que emite todo tipo de normas en materia de currícula, pero también de manejo del personal, que me parece que no ha logrado los resultados esperados. Por eso yo creo que todas estas iniciativas son buenas de ser consideradas discutidas y obviamente el Ejecutivo Provincial también tiene que reordenarse y provocar cambios en esto. Los desafíos laborales son muy importantes y nuestros chicos no salen con la formación necesaria para abrazar el mundo laboral o abrazar una carrera terciaria universitaria. Y esos costos se pagan. Se pagan con desempleo, se pagan con frustraciones en estudios de mayor nivel y por lo tanto debemos evitar estas cuestiones. Sí, también creo que se puede hacer una vinculación directa entre todo lo que se ha hecho en favor del régimen laboral de los maestros y de la organización del trabajo en las escuelas, vincular eso con los resultados, porque algo tendrá que ver. Lo que pasa es que para ello necesitamos primero tener gobiernos que tengan como visión la importancia que tiene la educación para el futuro y la organización de nuestra sociedad. ¿Verdad? Eso es fundamental. Segundo, también tener asociaciones gremiales que entiendan que su trabajo tiene que ver con la defensa de los derechos de los trabajadores, con la seguridad de los trabajadores, es responsabilidad del Estado, la organización de la educación. Eso también es necesario que se entienda. Entonces, en el marco de todas estas visiones estamos discutiendo este proyecto. No me preguntas a mí. La falta de resultados positivos en la educación de la provincia de la UGEN se soluciona con el presentismo y no se soluciona con el presentismo, pero tiene que estar de presente. Claro. Porque se entiende a la persona que asume la responsabilidad con absoluto compromiso. Va a ser reflexionar a aquellos que no toman su trabajo con el mismo compromiso. Pero también hay que organizar el Estado para que aquellos que presentan certificados truchos emiten como profesionales certificados truchos sean castigados penalmente. Y eso tampoco lo tiene organizado el Estado. Claro. Entonces, muchas cosas hay que hacer. Este es un paso. Yo lo tomo como positivo. Ahora, en sí, esta es. ¿Hola? Se cortó, ¿no? ¿Hola? Hola, sí. Se me cortó la última parte. No, no. Que esta es una herramienta más que yo considero que no soluciona todo, pero que tiene que estar. El incentivo a la persona que se capacita tiene que estar. El incentivo a la persona que va a clase sistemáticamente tiene que estar. También hay otra realidad general, digamos, de costumbre, de inercia cultural, de lo que sea, que tiene que ver con que aparentemente lo que se decida en educación solamente puede ser decidido por quienes están en el ámbito educativo. Entonces, lo ven, por ejemplo, esta iniciativa como algo foráneo, como algo que viene de afuera y que no entiende la realidad de los maestros y de las escuelas. Bueno. Yo lo escuché, por ejemplo, a Marcelo Guagliardo criticarlo a usted concretamente, preguntándose qué tipo de capacitación tenía usted para hablar sobre el tema de los docentes con tanto conocimiento. Uno tiene esa sensación de que siempre es como que hicieron un rancho aparte y no es posible entrar ahí, a no ser que pasen con el permiso de los que están adentro, ¿no? A ver, varias cuestiones. Guagliardo lo dijo acá claramente. El poder legislativo se está inmiscuyendo en la relación laboral entre el ejecutivo y el sindicato. Es decir, desconoce al poder legislativo legítimamente constituido para sancionar leyes. Y lo que estamos haciendo es sancionar una ley. Sí. ¿Verdad? Entonces, él lo desconoce. Con respecto a las cuestiones y las menciones, y yo siempre las pongo en otro nivel, no las tomo sumamente en serio porque la vorágine política hace que muchas veces uno diga cosas que no tienen mucho fundamento. Pero es cierto. Yo soy de formación contador público. Sí. No tengo formación educativa. Cuando se le pregunta a Guagliardo ¿cuál es el porcentaje de ausentismo que se registra hoy en las escuelas de Neuquén? Él no lo sabe. Y él lo tendría que saber. ¿Verdad? Se calcula, que está en el orden superior al 20%. Sí. Sí, ha llegado a tocar el 30% históricamente. Por distintos motivos. Porque no solo son cuestiones, y lo explico muy bien, le dio muchos ejemplos, de por qué se genera una suplencia, que no solamente está en la falta de un docente, y que también habla de la desorganización del Estado para controlar estas situaciones y para resolver situaciones. Entonces, yo creo que Guagliardo está haciendo una defensa de algo que está perimido. es decir, una persona tiene que ir a trabajar. Si tiene problemas para cumplir esa situación, que es la vida misma, uno se enferma, tiene problemas familiares, tiene problemas orales, tiene que concurrir a situaciones de medicina preventiva, esto es la vida misma, tendrá que haber resguardos que justifiquen esa falta. Lo que no puede haber es que se presenten certificados truchos y que se aprovechen todos los dispuestos en la legislación para no concurrir a cumplir con una obligación. Esto se ha desmadrado. Ahora, también es cierto que si el ausentismo está entre el 20 y el 30%, hay un 80 o un 70% que va a trabajar recurrentemente. Sí, sí. Esto es una discusión de una minoría. Yo creo que el sindicato está discutiendo una cuestión de una minoría de los docentes. La mayoría de los docentes no tiene este problema. Bien, Marcelo, lo dejo volver al plenario. Muchas gracias.